Oremos a la luz de la Palabra. La Palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instruyense y amonéstense con toda sabiduría. Canten agradecidos himnos y cánticos inspirados. Meditación del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, Obispo de la Diócesis de San José del Guaviare. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Tomamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 11, versos 3 y siguientes. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó, ¿dónde lo han enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron, ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús, quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días. Jesús le replicó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, amigo compasivo, imagen e impronta del Padre de las Misericordias. En muchas familias hay tristeza y sufrimiento por la pérdida de seres que amaban con afecto entrañable. Visítalos como lo hiciste con la familia de Betania cuando murió su amado Lázaro. Acompáñalos y reconfórtalos con el regalo de la esperanza. Tu presencia los llenará de fuerza, pues si estás con ellos, no habrá adversidad, tristeza ni amargura que pueda desesperanzarlos. Comprende sus lágrimas, pues tú mismo rompiste en llanto por la muerte del amigo. Sabes cuánto pesa la ausencia de los que se ama. Como signo de lo porvenir, reanimaste a los muertos. Por eso, como Marta, dinos también a nosotros con fuerza que nuestros hermanos resucitarán. Llénanos de esperanza, conduciéndonos a la certeza de la feliz resurrección, que nos regala eternidad y nos lleva contigo al cielo. Señor Jesús, acudimos a ti, porque contigo nuestro yugo será más llevadero y nuestra carga más ligera. Queremos aprender tu confianza en los designios del Padre, tu mansedumbre de corazón. Consuélanos como lo hiciste con Marta y María, con Jairo, con la viuda de Naín, y con los caminantes de Maús abatidos por la pérdida de sentido. Anímanos con la fuerza del Espíritu, que desde lo eterno te ha regalado el Padre. Él nos sostendrá en la esperanza y nos reconfortará en el duelo. Y dinos a todos hoy, en estos tiempos de epidemia, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Sí, Señor, esta epidemia no es para la muerte, pues la vida de los que en ti creemos no termina, sino que se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Parafraseando a un poeta, hoy nosotros te decimos Jesús. Le he dicho a la muerte que no puede matarme, y le he dicho a la vida que no puede vencerme, y le he dicho a la tierra que si logra enterrarme, a donde ella me entierre tú irás a recogerme, y le he dicho a la nada que si logra pagarme, tú con tu amor volverás a encenderme. Amén. Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo